Cuatro años de cárcel es la pena que deberá cumplir el médico de Michael Jackson. La Corte Superior del Condado de Los Ángeles ha decretado la pena máxima para un caso de homicidio involuntario por la muerte del rey del pop en 2009. La Corte ha decidido condenarle a cuatro años de prisión al considerar que el doctor Murray abandonó a un paciente que confiaba en él. Congregados a las puertas de la Corte, los fans de Michael Jackson han celebrado el veredicto tres semanas después de que el cardiólogo fuera declarado culpable.